El nuevo torneo obligará a los equipos a salir con todo desde el primer partido, sin tiempo para recuperar puntos perdidos. El entrenador de los Guerreros del Sur tiene claro que el formato de dos grupos volverá el campeonato más competitivo. El nuevo certamen tendrá 16 partidos en la fase de clasificación, 6 menos que el último. Desde el principio hay que buscar meterse entre los mejores, entonces va a demandar mucho de los equipos. El entrenador lo que espera es que haya campo para trabajar entre cada compromiso. Estamos esperando el calendario, esperemos que no sea tan saturado, que nos permita de semana por menos, de semana por medio, espacio para conseguir, para buscar también calidad, pero sí lo siento que va a ser eléctrico. La forma de jugarse más los refuerzos de los otros equipos, también volverá más interesante el nuevo certamen. Pero se le hemos reforzado muy bien a San Carlos para esa línea, vamos a volverse y Castago, Grecia y Guadalupe mantienen su nivel más y caral. Va a haber un buen nivel para pelearle a los tradicionales que se arman bastante fuerte. Los Guerreros del Sur comparten grupo con Alajuelense, Herediano, Santos, Grecia y Guadalupe.